¡Comienza el encuentro! ¡Talón raso al hueco! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Y chuta! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Al peligro! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. ¡Arriba y cabezazo! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Otta por jugarla más allá del centro del campo! ¡Balón templado! ¡El balón acaba en las manos del guardameta! ¡La retrasa al portero! ¡Jávez Rodríguez! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Centro de Marcelo! ¡La falta de opciones no ha sido el problema! ¡Es que a ese centro le ha faltado calidad! ¡Busca a los hombres de delante! ¡Pasa hacia el costado! ¡Bale! ¡Se va arriba! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Y Gainovic! ¡Una muy buena parada! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡Ismaili! ¡Se hace con ella! ¡Han desperdiciado un buen contraataque! ¡Balón largo a la banda! ¡Darmian! ¡Llega y se la lleva de calle! ¡Danny Carvajal! ¡Danny Carvajal! ¡La centra! ¡Ha faltado precisión en ese envío! ¡Danny Carvajal! ¡Eso es falta! ¡Falta! ¡Han desperdiciado un buen contraataque! ¡Menuda birria de pase! ¡Buen balón al área! ¡Balón templado! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culminación! Modric. Pase a la banda izquierda. Trata de irse de su marcador. Aprovecha el hueco en la banda. Golpea el esférico hacia el área. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie y menos a un compañero. ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Bale! Va contra la Modric. Pasa hacia el costado. ¡Ocasión clara! ¡Un poco desviado! ¡Oportunidad de gol! ¡Inquitarllán! La juega arriba en largo. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Avanza con decisión! ¡Han atajado el peligro! ¡Votan por retrasar esa pelota. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡La juega! ¡Una pena que no haya acabado en gol! ¡Una capacidad de improvisación, eh! ¡Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo! ¡Modric la recupera! ¡Pelotazo en largo! ¡Pogba mete un centro rápido! ¡Balón raso al hueco! ¡Ocasión de disparo! ¡Se ha derribado! ¡El penalti es muy claro! ¡Y el colegiado pita la pena máxima! ¡La falta ha sido clara! ¡Y no admite lugar a duda! ¡Buena ocasión de abrir el marcador! ¡Vamos a ver si la coloca! ¡Y lo clava para poner a su equipo por delante! ¡No falla desde los 11 metros! ¡Ha conseguido engañar por completo al portero! ¡Se ha tirado para el lado contrario! ¡Manchester! ¡Con un golito que le vendrá de lujo! ¡Han conseguido ponerse por delante! ¡Pero aún queda partido por disputar! ¡La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición! ¡Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr! ¡Avanza con decisión! ¡No! ¡La pierde a manos de Marcelo! ¡Toni Kroos! Cristiano Ronaldo Intenta superar la defensa por bajo Cristiano Ronaldo No ha podido meter ese balón entre la defensa Se le quedó corto El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Se indica el inicio del segundo tiempo Madrid Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar Si es un mundo eso Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería Ya lo sé ¡Gol, gol, 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 gol! Han demostrado tener gran aplomo sobre todo Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya Ha demostrado una cosa muy importante Instinto rematador Instinto rematador En los metros finales es importantísimo mantener la calma Y me parece que anda sobrado de esto Saque de centro con empate Y vuelta a empezar La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad Suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado La pone arriba rápidamente Luka Modric Memphis Depay Balón templado Tenemos una señora ocasión Tenían superioridad numérica Pero aún así no la han aprovechado Modric El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Le van a amonestar por esa falta Intenta colar ese balón Balón raso al hueco Allá va la pelota A ver quién aparece para recibirla Y le hacen falta Llega la ocasión La manda lejos Y no se complica Balón templado Lo hizo de lujo para acabar con el peligro La desliza a través de la defensa Eso parece falta Sí, sí La ha pitado Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área El portero la manda lejos Buena posición para él Cristiano Ronaldo Con el cebo Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Vuelven las tablas al marcador La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto, el gol Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia ¿Y quién habrá el marcador otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo Ibraimovic retrasa el balón para volver a empezar ¡Bale! Intenta superar la defensa por bajo Sale de la presión Tremenda intervención del portero ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro ¡Pompa! Luka Modric La pone largo ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa La pelota salió Y es saque lateral Modric Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La desliza a través de la defensa Parece que sí Que hay contacto Podría haber supuesto el empate La acción se solventa con una extraordinaria Para la extraordinaria Sabía que tenía que dar un paso al frente Y lo ha hecho ¡Allá salta a cabecear! Y llega a tiempo para despejar El defensor ha estado atento para sacar la pelota De entre los tres palos Menos mal Intenta colar ese balón Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Tony Kroos Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Ibrahimovic La desliza a través de la defensa ¡Gol! Balón adentro Ese tanto subirá al marcador ¡Madre mía! ¡Lo han conseguido! ¡Han igualado el partido! ¡Es imposible colocarla mejor! A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar a suerte Le pegó de fábula, impresionante Y la puso a buen recaudo del portero Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo A estas alturas, el entrenador tiene más importancia que nunca Vamos a ver qué decisiones toma ¡Una parada de gran mérito! Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Prueba el pase al hueco con toda la intención Balón por alto entre líneas Esma Steiger Mira contra Ibrahimovic La desliza a través de la defensa Consigue salir ¡Qué paradón! Interviene Y la para Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Será la última jugada Buscó el remate con la cabeza ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Es un jugador con un talento especial, hombre Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido Manchester Hace todo lo posible por evitar la prórroga o la lotería de los penaltis Busca una fisura en la línea defensiva Consigue enforzar un saque de esquina Toni Kroos Va a sacar de esquina Puede ser la última ¡Qué forma de irse! La mete ¡No ensaya el golpeo! ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Ahora o nunca ¡La bombea fuera de peligro! Todo sigue igual después de los primeros 90 minutos Así que nos vamos al tiempo extra Bueno, ha sido un espectáculo de antifútbol Ha sido un bochorno lo que hemos visto Seguimos Mad